Un hombre de Capitán Bado tenía 28 años, llegó hasta la casa de su pareja donde vive la mujer con su madre y durante la tarde de este lunes, sicarios motorizados llegaron hasta la vivienda también de la suegra en la colonia Cerro Corateí y acabaron con su vida con varios disparos de pistola calibre 9 milímetros. Uno de los presuntos sicarios fue individualizado por los familiares como Fernando López Villa Alta, alias Tutu, también oriundo de Capitán Bado. El subcomisario Julio Espínola de la Comisaría de Cerro Corateí habló sobre esto. En un momento en que ingresaron los dos sujetos, armas de fuego en manos y realizaron disparos contra su humanidad y él salió corriendo, pasó al vecino y le siguieron ahí. Cualquier cantidad de paro efectuado. Y a simple vista se ven varias heridas por la víctima. De hecho que los profesionales técnicos están recogiendo las evidencias. ¿Dos personas llegaron a la vivienda? Según refiere la concubina, sí. Uno de ellos, ella le conoce a uno de los sujetos supuestos autores. ¿Quién se llama? Un tal Tutu, el nombre de ella dice, el nombre de Fernando López Villal.